La historia arranca en una especie de dimensión onírica, mostrando un cosmos alocado, con múltiples elementos flotando en él. Dios, con una voz femenina, comienza a narrarle al espectador, desmintiendo diversas teorías sobre la fecha del origen de la Tierra, descarta las suposiciones de varios filósofos, y luego desmiente la existencia de los dinosaurios, pues eso solo fue una broma de su parte para los paleontólogos. Pasamos del cosmos al maravilloso Jardín del Edén, con Dios diciendo que hay que empezar desde el origen de todo. Allí se encuentran Adán y Eva, y suceden los acontecimientos de la Biblia. Eva es seducida por la serpiente, muerde la manzana junto a Adán y son desterrados del Edén. La serpiente sube a lo alto de los muros del jardín, donde se transforma en un demonio con alas llamado Crowley, manteniendo sus ojos reptiles. Se encuentra con Aziraphale, el ángel protector del Edén. Mientras ven alejarse Adán y Eva, discuten sobre las reglas de Dios. Crowley desafiando su poder divino, y Aziraphale defendiendo a su creador. El ángel revela que le regaló su espada llameante a los expulsados por lástima, observando a Adán, quien lucha contra un león con su nuevo obsequio. Una tormenta se desata en el cielo, y Aziraphale cubre con sus alas al demonio. La voz de Dios regresa, presentándose al espectador como testigo de los últimos 11 años de la humanidad. En la actualidad, un par de demonios, Astur y Ligur, se instalan a las afueras de una iglesia derruida, esperando a Crowley, quien llega en un llamativo vehículo y con un aspecto moderno. Lo saludan diciendo Heil Satan. Acto seguido, detallan a las personas que han corrompido ese día. Crowley no se muestra interesado, diciendo que los tiempos han cambiado. Los demonios, decepcionados por su actitud, le entregan una canasta que llevaban. Este la niega en un principio, proclamando que aún no era el momento, pero se ve obligado a aceptarla, porque era su responsabilidad como demonio. En la carretera, Crowley tiene una rabieta. La radio comienza a hablarle, distrayéndolo de una gándola aproximándose. Al darse cuenta, gira con violencia el volante, retomando el rumbo, pero la canasta en el asiento de atrás se abre, mostrando un bebé en su interior. Por otro lado, Aziraphale, en un restaurante a punto de degustar sushi, es sorprendido por la aparición del arcángel Gabriel, anunciando que las cosas están saliendo de control, y Crowley tiene algo que ver. Luego, en un hospital religioso, un grupo de monjas satánicas se preparan para la llegada del bebé del señor oscuro, el anticristo, quien está acercándose con Crowley. Una ambulancia llega al hospital, con una desesperada mujer llamada Harriet, a punto de dar a luz, siendo recibida de inmediato por las monjas. En paralelo, una pareja, Duidre y Arthur se presentan en el lugar, también con una situación de parto. Al parecer, las monjas no los esperaban en ese momento, así que aceptan de mala gana atender a la mujer. Arthur, ansioso, espera afuera. En eso, ve llegar a Crowley, y creyendo que era el doctor, le indica la sala de parto de su mujer. Dentro, le entrega la canasta a una monja, la hermana Mary. El bebé es llevado hasta la habitación 3, donde es colocado a un lado del hijo recién nacido de Arthur y Duirdre. Esta acción va en contra del plan de las monjas, quienes querían entregarle el anticristo a Harriet, debido a que el esposo de esa mujer era el embajador de Estados Unidos. Pero Mary, por escuchar indicaciones de Crowley, lo entregó a la pareja equivocada. Segundos después, otra monja se lleva al bebé de Duirdre, entregándolo a Harriet. La mujer lo nombra Warlock por petición de las monjas. Por su parte, Arthur nombra a su bebé Adam por su gerencia de Mary. El bebé de Harriet se quedó con las monjas. Con esto concluye el estrepitoso intercambio de bebés. Al día siguiente, en una plaza londinense, Crowley le cuenta a Sirafel que el anticristo ya está en el mundo, dando inicio al armagedón. Durante su paseo, Crowley trata de convencer a su amigo de planear algo para evitar el destructivo evento, ya que disfrutaba mucho del mundo y todo lo que este ofrece. Tras esto, se van a la librería de Sirafel, donde beben hasta embriagarse. Crowley vuelve a la carga con lo del fin del mundo, diciendo que en su condición de seres divinos, tendrán que lidiar con la vacía eternidad, lo cual es un problema que asusta un poco a Sirafel. Volvemos un momento a la iglesia, donde Astur ordena disolver la orden, ya que su propósito fue completado. Una monja se rehúsa, causando la furia del demonio, quien desata una tormenta de rayos y fuego sobre la iglesia, solo para divertirse. De regreso a la librería, Crowley logra persuadir a Sirafel, acordando que para tener algo de poder sobre el armagedón, serán los padrinos del anticristo, cada uno a su manera. Cinco años después, Azirafel aparece como un jardinero, en la lujosa residencia de Warlock, quien ya es un niño. El pequeño escucha las enseñanzas del jardinero disfrazado, quien le dice que debe amar y cuidar a todas las criaturas vivas. Al caer la noche, Crowley se presenta como una nana para el niño. Le canta una tierna canción de cuna, para después indicarle que no escuche al jardinero, y que solo lo escuche a él. Al otro día, Azirafel y Crowley entran a un gran edificio, donde el demonio toma una escalera que lo lleva al infierno, y el ángel toma una que lo lleva al cielo. Allá abajo, Crowley actualiza a sus demoníacos aliados sobre la maldad creciente en Warlock. Mientras, allá arriba, Azirafel comenta a sus compañeros que el anticristo está siendo influenciado por el bien. A pesar de elogiar su esfuerzo, Gabriel le comenta que su plan está destinado al fracaso. En otra escena, vemos que Azirafel y Crowley se encuentran en un autobús, concluyendo en que Warlock es un niño muy normal, el cual no presenta señales de nada satánico. Pasan más años, quedando solo 6 días para el armagedón. En un parque, el dúo protagonista vigila a Warlock y a su madre. Crowley dice que el día de cumpleaños del muchacho se le regalará un sabueso del infierno, y que cuando Warlock le dé un nombre iniciará el armagedón. Para detener esto, le propone a Azirafel matar al muchacho, pero el ángel se niega de inmediato, proponiendo realizar un acto de magia para entorpecer la entrega del sabueso demoníaco. El día del cumpleaños, Azirafel, disfrazado de mago, realiza patéticos actos de magia ante Warlock, y sus decepcionados amigos también. Más atrás, Crowley, como un camarero, se mantiene atento, aunque nada extraño sucede. Poco después, el dúo se prepara para irse en el auto. De pronto, la radio avisa que el sabueso ya debería estar ahí, evento que nunca pasó, por lo que ambos concluyen que se equivocaron de niño. El verdadero anticristo, Adam, estaba jugando con sus amigos en un bosque de Datfield. El monstruoso sabueso acecha a los niños, mientras Adam dice que quiere un perro por su cumpleaños, y que lo llamaría solo perro. Tras esto, el sabueso se transforma en un canino normal, y se aparece ante el chico, causándole gran alegría. En la librería, Crowley le anuncia a Asirafel que percibió que el anticristo le puso nombre a su regalo, por lo que el fin de los tiempos ha comenzado. El siguiente capítulo inicia con Gabriel y otro ángel entrando en la librería de Asirafel. Ambos visitantes le preguntan por el estado del anticristo, aunque este no sabe qué responder. Más tarde, en su casa, Crowley es notificado por Astur y Ligor que los cuatro jinetes del apocalipsis han sido invocados. Pasamos a una reunión de políticos, en algún lugar de Sudáfrica. La reunión, con motivo de firmar la paz entre dos bandos, marchaba muy bien, pero con la llegada de una mujer. Guerra, una de las jinetes inicia un conflicto armado. Esta se aleja del lugar con una sonrisa, mientras los políticos y los lugareños se matan entre sí. Un flashback toma lugar, mostrando el pueblo de Lancashire, Inglaterra, 1656. Un puñado de pueblerinos, junto a un cazador de brujas, Pulsifer se dirigen enojados a la casa de una bruja, Agnes Nodder, famosa por sus predicciones. Al llegar, Agnes los recibe diciendo que llegan tarde e involuntariamente se acomoda en la hoguera. Amenaza a los pueblerinos, diciendo que matarán a la última bruja de Inglaterra. Tras iniciar el fuego, la hoguera explota, matando a todos los presentes. Después de esto, la hija de Agnes y su esposo, Virtue, y John DeVice encuentran el libro de la bruja. En la época contemporánea, 11 años antes del Armagedón, en California, la tátara tátara nieta de Agnes, Anathema DeVice, está coloreando el libro de profecías. Su madre le hace recordar una de las predicciones, que dice que la niña será clave para salvar el mundo en el Armagedón. Volvemos a la actualidad, y vemos al tátara tátara nieto del cazador Pulsifer, Newton Pulsifer, trabajando en una oficina. Por un accidente con su computadora, provoca un corte de luz, haciendo que lo despidan. Por otro lado, Anathema, ya hecha una mujer, llega a Londres. Por su parte, mientras camina triste con sus pertenencias del trabajo, Newton conoce al alocado sargento Shadwell, el último cazador de brujas, quien le ofrece un nuevo trabajo. A dos días del fin del mundo, Anathema se instala en su nueva casa de Tadfield. Con el libro de Agnes en su posesión, percibe que el anticristo está en esa región. En paralelo, en el desastroso apartamento de Shadwell, Newton escucha la historia y declive de los cazadores de brujas. Tras esto, el sargento saca un puñado de periódicos, para que ambos busquen sucesos extraños relacionados con criaturas malignas. Más tarde, Crowley escucha cómo a Sirafel le dice que estuvieron con el niño equivocado, pues Warlock no es el anticristo. Se proponen rebuscar en documentos de nacimiento de 11 años atrás para encontrar al verdadero. Volvemos con Adam, quien está en su guardia en el bosque de Tadfield junto a su perro y amigos, teorizando sobre la existencia de brujas. Anathema, quien estaba intentando hacer funcionar una brújula en un lugar cercano, se cruza con los niños paseando. Los pequeños le muestran su juego, la Inquisición Británica, fingiendo buscar brujas para cazarlas, provocando algo de incomodidad en ella por su pasado. En eso le pregunta a Adam si ha visto algo extraño o una bestia, respondiéndole el niño que su perro puede contar como una bestia. Sin conseguir resultados, Anathema deja a los niños. Por su parte, Crowley y Azirafel visitan el antiguo hospital de monjas, descubriendo que ahora es un campo de paintball. Sus trajes se ven manchados por los disparos de un jugador, provocando que Crowley momentáneamente transforme su cabeza en la de una serpiente, causando un desmayo en el inocente tirador. El dúo entra al hospital, y en vez de monjas, solo hay armas y productos de paintball. Durante su búsqueda, Crowley convierte las armas de los jugadores de afuera en armas reales, sembrando el caos. Azirafel le dice que se están matando, a lo que responde que no está pasando eso, ya que se aseguró de que todos se salvasen de formas milagrosas. El ángel se alivia, diciéndole que en el fondo tiene algo de bondad. Crowley, enojado, lo inviste contra la pared, denotando que es un demonio y no tiene nada de bondad. Su enfrentamiento es interrumpido por la hermana Mary, pidiéndoles que detengan su momento íntimo. Crowley la reconoce, hipnotizándola para que contesten sus preguntas. La ex monja les recuerda lo que hizo hace 11 años, darle el anticristo a la esposa de un embajador estadounidense. Luego le preguntan por registros de nacimiento, a lo que responde que fueron destruidos, referenciando el incidente provocado por Astur. Estas respuestas dejan a nuestros protagonistas con la misma información, por lo que terminan yéndose frustrados. Al caer la noche, en la carretera del bosque, Crowley atropilla accidentalmente a Anathema, quien se encontraba andando en bici. Azirafel cura las heridas de la joven con sus poderes, y Crowley repara su auto con los suyos. Ella no se da cuenta de nada, esto gracias a la confusión causada por el golpe. Luego le dan un aventón hasta su casa. Durante una videollamada con su madre, Anathema se percata de que no tiene el libro. En otra escena, vemos por unos instantes a Adam durmiendo en su habitación con perro, escondidas de sus padres. Mientras, en el exterior de la librería, Azirafel se da cuenta de que hay un libro en el auto, olvidado por Anathema, así que se lo lleva sin decirle nada a su amigo demonio. En su oficina, Azirafel descubre que es el famoso libro de predicciones de Agnes, y lo lee por horas. Detalla que una de las profecías está relacionada con el número de la bestia y el código de área de Tadfield. Calcula un número y luego lo marca en el teléfono. Para su sorpresa, le contestó Arthur, el padre de Adam. Se asusta al escuchar que lo atienden, pide disculpas y cuelga la llamada. Gracias a esto, descubre el hogar del anticristo. Y así termina la primera parte de esta serie. Para ver la parte 2, suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.